Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a nuestro programa, ubicados aquí en la ciudad de Navarro, un lugar con mucha tradición, con mucha historia, que comenzamos a compartir de Cabanera. Cabanera Y aquí en estos pueblos es muy tradicional la tineteada, la reunión folclórica. Estuvimos con un fotógrafo que recorre todas estas costumbres. Con él conversamos. Y lo iniciamos por un hobby, el tema de la fotografía, nos encanta, de todo lo que sea destrezas gauchas, y sacábamos fotos para nosotros y empezamos a reproducirla por el hecho de que mostrar lo que hacíamos y a la gente de campo les gusta, les gustó lo que hacíamos, nos empezaron a pedir que sacáramos fotos, nos encargaban en los desfiles, en las ginetidades y empezamos ahí a trabajar. ¿Y a qué lugares, a qué pueblos fueron? Y hemos recorrido, hemos estado en Capilla del Señor, en Carmen de Areco, San Antonio de Areco, Bragado, hemos estado en Madariaga, hacemos la gineteadas de las encadenadas en Pihué, que viene a ser Bahía Blanca, después hemos estado también en Puán, que eso pertenece también al partido de Bahía Blanca, de ahí hacemos gineteadas, ahora en el verano nos vamos para el sur, hacemos la gineteadas de Junín de los Andes, de ahí saltamos para Esquel, y este año pensamos seguir más al sur, porque a medida que ven el trabajo, a la gente le gusta y nos van contratando para otros eventos. Aquí estamos con el señor Rubén Figueroa, en Navarro, justamente en este encuentro del federalismo y la tradición, Talabartero, un hombre que recorre aquí la provincia, ¿cómo le va? Muy buenas tardes, saludo a la teleaudiencia, y aquí estamos volviendo a Navarro, a visitar a la gente conocida, y estamos acá exponiendo nuestras pilsas, ¿no? Por ejemplo, ¿qué estamos viendo aquí? Y acá estamos exhibiendo ponchos antiguos, Platería Antigua, y traemos trabajos hechos por nosotros, que es la Talabartería de Trabajo. Toda la vida social, cultural, artística e histórica de este hermoso lugar de la provincia de Buenos Aires, aquí en Navarro, con nuestro programa de hoy. ¡Gracias! ¡Gracias! Y seguimos recorriendo la historia, la cultura, la gente de Navarro, aquí, en la provincia de Buenos Aires. Y estamos con el señor Julio Corbeta, que es el presidente del Centro Tradicionalista Las Marianas, aquí en el Partido de Navarro, en esta fiesta del federalismo y la tradición. ¿Cómo le va? Sí, buenas tardes, ¿qué tal? Vinimos acá a acompañar a la gente de Navarro. Nosotros dependemos, va, somos del Partido de Navarro, pertenecemos al Partido de Navarro, estamos a 20 kilómetros, un pueblo chico, pero muy lindo, y tenemos un centro tradicionalista, que salimos a desfilar a donde haya desfile en la zona. Por ejemplo, ¿qué zona o qué pueblo recorre? Y recorremos Pedernales, Almeira, que también pertenece, MOL, andamos cercas. Y la Laguna de Navarro es un punto realmente de mucho miniturismo en la provincia de Buenos Aires. Estuvimos con uno de los miembros de los pescadores, Daniel Izuardi, él nos da algunos detalles y pormenores de este hermoso lugar. Bueno, mi nombre es Daniel Izuardi, yo soy tesorero del Club de Pesca de la Ciudad de Navarro. Hace muchos años que el club está funcionando en este predio. El año que viene, en noviembre, vamos a cumplir 50. Es un predio muy cómodo, tiene baños, tiene todas las comodidades que el turista necesita, tiene botes para alquilar. En este momento tenemos un muy buen nivel de agua, estamos muy contentos con la promoción turística y esperamos que los visitantes de todas las provincias puedan disfrutar de nuestras instalaciones. Creemos que está muy bien ubicado, muy cómodo. Y bueno, nuestra comisión hace ya 5 años que venimos trabajando, hemos hecho baños nuevos, iluminación nueva, y creemos brindarle al socio del club y a los turistas en general que vienen, la mejor comodidad posible. Bueno, la laguna está ubicada en ruta 200 y 41, que son dos rutas provinciales en este momento. La laguna del Club de Pesca de Navarro está en el acceso de la rotonda de la ruta 41. Tiene de un lado la ciudad de Lobos a 33 kilómetros, del otro lado la ciudad de Mercedes a 50 kilómetros más o menos. Se puede llegar desde Buenos Aires, por acceso oeste, vía Luján por la ruta 47 y desde toda la zona oeste, desde Junín, Lobos, por la ruta 5 hasta la ruta 41, y de toda la zona de San Miguel del Monte, por la ruta 205, por la ruta 3, hasta la 41, y doblar por la 41 a Navarro. Y el padre Felipe nos habla de la vida parroquial, de toda la actividad de esta ciudad. Con él estuvimos. Soy el padre Felipe, parroco de esta parroquia San Lorenzo Mártir de Navarro. Es una parroquia bastante antigua, de lo que se suele llamar las líneas de frontera. Aquí comenzaron a permitirse llevar libros de la parroquia en el año 1824, y fue erigida en parroquia en 1838. Como las parroquias muy comunes del interior de la provincia, aquí es la única parroquia momentáneamente, desde que yo he llegado ha crecido bastante el pueblo. También aquí formamos una comunidad donde lentamente el laicado va asumiendo mayores responsabilidades y va adquiriendo así esa fisonomía de tener su propia capacidad de decisión en muchas cosas, sin depender excesivamente del parro, como a veces sucede en algunas parroquias. El patrono es San Lorenzo Mártir. No hay documentación de por qué se puso a San Lorenzo Mártir, dado que la capilla primitiva estaba destinada a la educación del Sagrado Corazón. Con el juez de paz anterior, que era muy apasionado de la historia, concluimos que posiblemente haya sido dos motivos los que indujeron a poner el nombre de San Lorenzo. O que el día que se llegó aquí era el de San Lorenzo Mártir, costumbre muy típica de los españoles, o que alguno de los personajes principales de esa primera formación del fortín se llamara Lorenzo. Y los vicentinos tienen una obra social muy pero muy importante aquí en la ciudad de Navarro, en todas sus localidades. Con ellos conversamos. Muy bien, y aquí estamos con la señora Carmen, en Navarro, justamente en la Sociedad San Vicente de Pol. Este encuentro de la juventud vicentina, queremos saber de qué se trata. ¿Cómo les va, señora Carmen? Bien, muy bien. Buenas tardes. En primer lugar, agradecido a ustedes que hayan venido a visitarnos, y a conocer y tratar de difundir un poco más nuestra obra. Bueno, actualmente contamos con un grupo de jóvenes muy entusiasmados, y alguna gente grande también, en participar de la obra. Asistimos actualmente a alrededor de 30 o 40 familias en forma semanal, algunas 70 o 80 familias en forma mensual. ¿En qué le ayudan ustedes? Nuestra ayuda precisamente es asistirla en forma personal. Es decir, nosotros vamos hacia la casa de ellos. Nuestra obra de caridad significa arrimar algo. La gente de Navarro colabora muchísimo con nuestra obra, en forma monetaria, sobre todo con la oración, en forma monetaria, ayudándonos con comestibles, arrimándonos ropa, elementos ortopédicos, en fin. Y nosotros solamente somos los intermediarios entre la gente que nos regala las cosas, nos da las cosas y la que lo necesita. Y todos los años tiene lugar el Festival del Federalismo y la Tradición en Navarro. Nosotros pudimos compartir estos momentos que son realmente inolvidables. Los compartimos. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.